Madeira, Manchester, Madrid, Turin, and Manchester again All breathed in red Restored to this great gallery of the game A walking work of art Vintage, beyond valuation, beyond forgery or imitation ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Sacando a Messi Lo vale que te pongas vos en ese podio ¿Quién es el mejor de todos? Para no olvidarte eso Ney, Mbappé, Hazard, Suárez, Kun Que hoy por hoy cualquiera de ellos tranquilamente puede ser el mejor del mundo ¿Sabes que todos los que están alrededor Cuando me hiciste me olvidaré de alguno Nos hacen un 7 Que yo hice un 7 Yo también lo legué ¿Te olvidaste de uno? Cristiano Lo saqué también, lo saqué a Cristiano Lo metí conmigo Ahí está Lo metí conmigo Los maestros Los maestros Lo metí conmigo Gracias por ver el video.